No hay que manala, no hay que asalt No hay que asalt No hay que asalt DJ Vidal Que hay de visita y el barbo no hay que manala No hay que asalt No hay que asalt No hay que asalt Que hay de visita y el barbo no hay que manala No hay que asalt Alpin yui yara goyle Kona hamarja Jani pula oísle karen Alpin yui yara goyle Kona hamarja Jani pula oísle karen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!